La facilidad para hablar de derechos humanos no me gusta. Y en el caso actual, se habla de los violadores a los derechos humanos, pero no aparece ninguno de los violadores a los derechos humanos, hablando en el mismo idioma que no me gusta, antes del 73. Chile nació el 11 de septiembre del 73, pero usted hacía antes. Yo hablo de que se está juzgando hoy día, no a los violadores de derechos humanos, se está juzgando por venganza a los militares que derrotaron el terrorismo en Chile. ¿Cómo están? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos el informante TVN TV Chile, 24 horas y 24 horas.cd en todas nuestras plataformas en vivo. Esta entrevista, este extracto, esa entrevista fue grabada, como veíamos, en el año 2005 en la casa de Manuel Contreras por el periodista brasileño Roberto Mader y el productor Patricio Polanco. Y, bueno, refleja parte del pensamiento de la figura de la que vamos a hablar esta noche. La muerte de Manuel Contreras, aunque de alguna forma esperaba, no deja, sin embargo, indiferente a nadie en nuestro país y provoca, sin embargo, también debates a partir de su muerte sobre un montón de hechos que rodearon la vida de un hombre enigmático que ha sido calificado como chacal, que ha tenido montones de adjetivos que han definido la personalidad compleja de un hombre que dirigió el organismo de inteligencia durante la dictadura. Vamos a conversar respecto de cuánto sabía, cuánta información se llevó con él y cuánta pudo haber dejado y dónde estaría esa información. Un hombre que cumplió 10 años de cárcel, pero le quedaban otros 500 por cumplir. Recordemos que incluso él, ya en el 2013, había anticipado que no moriría en la cárcel. De alguna forma, cumple esa promesa al fallecer finalmente en el hospital militar. Bueno, vamos a conversar esta noche con quienes voy a presentar a continuación, porque tenemos entrevistas inéditas, el testimonio de un juez también que lo interrogó y lo condenó, y al periodista Juan Cristóbal Peña, que le hizo probablemente la última entrevista, entiendo, en Punta Peuco. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Y al abogado y columnista Hermógenes Pérez de Arce, quien estuvo incluso querellado por Manuel Contreras cuando usted dirigía el Lero de la Segunda. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, Juan Cristóbal, parto contigo. Partamos por definir un poco, además, como decía yo, la personalidad, la figura de Manuel Contreras en ciertos ámbitos. Él era, por ejemplo, un tipo culto, instruido. Además, ¿cómo estaba la última vez que lo viste en la cárcel? A ver, los hechos concretos son que él fue un buen alumno en la Academia de Guerra y en la Escuela Militar. Fue el mejor alumno. Era un hombre destacado en los estudios intelectualmente y por eso logra deslumbrar y atraer la atención de Pinochet. Luego, también, hay hechos que indican que se comporta como un tipo enteramente bruto. Con las pretensiones que él tiene, llegar a poner una bomba en Washington y pensar que se va a salir con la suya y que eso le va a salir a ti, eso no calza con lo anterior, ¿no? En cuanto a que es, aparentemente, un hombre inteligente y un hombre hábil. O sea, tiene esas dos contradicciones, justamente. Hermógenes, ¿cómo alcanzó a destacarse por sobre el resto? Por decirlo de alguna forma, ¿cómo logró salir del montón, por decirlo así? Bueno, lo que pasa es que la atmósfera general en Chile hoy día lo presenta como un personaje siniestro. Pero en los años 70 no era un personaje siniestro. De hecho, él era director de empresas. Por ejemplo, era director de una sociedad anónima de empresarios democráticos cristianos muy respetables, Sigdo Coppers, donde se sentaba en el directorio con Eduardo Frei Ruiz Tagle, que era gerente y socio de esa empresa. Y ninguna sociedad anónima quiere tener personajes siniestros en su directorio. Eso te revela que el juicio de hoy acerca de lo que era él, yo creo que está equivocado. Ahora, lo que sucede es que él entró en una maraña muy difícil de administrar. Él tenía un trato especial con personajes confidenciales norteamericanos, especialmente un general que hacía misiones secretas norteamericanas. Sin representar a ningún organismo en particular, el general Vernon Walters. Y eran muy amigos. Entonces, tú te referías al caso de la bomba en Washington. Yo creo que ahí la mano de Walters indudablemente también estuvo. Porque en el hecho la bomba en Washington la puso Michael Townley. Y Contreras nunca le había revelado a nadie que él tenía una vinculación con Michael Townley. Y el gobierno chileno no lo entregó en la seguridad que le dio Contreras de que no tenía idea de quién era este señor Townley. Que fue básicamente la versión que mantuvo Manuel Contreras hasta el último minuto, hasta el último día. Que en el fondo a Orlando Letelier y a Ronnie Moffitt lo habían matado la CIA. ¿Tu convicción también? No, no. Yo creo que había ahí un hábil aprovechamiento de este habilísimo personaje Vernon Walters. De Manuel Contreras, que no se dio cuenta que lo estaban usando en algo. Y el hecho fue que eso fue muy perjudicial para él. Porque no le había informado a la Junta ni a Pinochet. Y eso le costó la destitución. En esta misma lógica de no reconocer, Juan Cristóbal, de hecho entiendo que tú, reporteando para el perfil de Manuel Contreras, conversaste con su hijo. Él, entre algunas cosas, te dijo que su padre nunca reconocía nada. Nunca reconocía, ni siquiera lo más mínimo, pedía perdón por alguna cosa. Sí, sí. Bueno, antes de eso, la primera réplica es que entendí que usted dice que Contreras nunca le informó a la Junta ni a Pinochet que iba a cometer estos actos. Claro, ni le informó que existía una vinculación con Taun. Todo lo contrario, negó tres veces ante la Junta que conociera a Taun. O sea, eso es bastante cuestionable que Pinochet no haya conocido cada una de las acciones cometidas por Contreras. No, pero eso ha sido frecuentemente publicado en la prensa en todos estos años. Y más aún, tratándose de un hecho como un bombazo en Washington, un bombazo en Buenos Aires, un atentado en Roma, en fin, ¿no? Mira, si me permite interrumpirte solo un segundo. Sí, sí. El hijo de Orlando Ledellier, el actual senador, él dice que ha examinado hoja por hoja el expediente y no ha encontrado ninguna evidencia de que Pinochet supiera del asesinato. Sí, de un segundo sí me gustaría recordar una cosa, porque Amargo Pérez Pablo conversó hace algunos años también con Manuel Contreras y precisamente él hizo referencia a quién en el fondo manejaba la DINA o de dónde se recibían las órdenes dentro de la DINA. Quiero recordar al menos parte de este pasaje de esa conversación de Amargo con Contreras. ¿Qué palabras le brindarían estos momentos, que son críticos, que son duros, al general Pinochet? Dije que él era la cúpula de la DINA. Y lo dije al principio. No estén condenando a la gente que hablan los periodistas de que es la cúpula de la DINA, tenientes, capitanes mayores que no tenían ni siquiera grados superiores, como para poder estar en la cúpula de la DINA, como hablan desgraciadamente, la cúpula de la DINA del presidente de la República. Yo cumplí mi misión, de acuerdo a las instrucciones y órdenes que él me dio, debió haberse presentado ante quien correspondía, haber dicho yo respondo de todo lo que se hizo en Chile. ¿Como lo está haciendo usted ahora? Debía hacerlo, sí. O como lo dijo el G.H.I. también. ¿Ha deshonrado en ese alcance el Código Militar de Honorabilidad? Por supuesto. Hay un tribunal de honor que se puede hacer en ese sentido. Un código de honor existe, especialmente entre los soldados. ¿Y el general Pinochet no lo cumple? No lo ha cumplido. Juan Cristóbal. Sí. Bueno, yo creo que ahí hasta el mismo Contreras lo contradizo, respecto a esa afirmación de que responsabiliza a Pinochet de cada acto de la DINA. Ahora, el punto es que Contreras no se hace cargo de ninguno de los crímenes. Y está el hecho evidente de que Pinochet tenía un control absoluto de lo que pasaba ahí. Y sin duda que el hecho de que Contreras pasara a buscar todos los días a Pinochet, fueran juntos en el mismo auto, al Ligo Portales, desayunaran juntos, bueno, era para tratar asuntos de la DINA, no era para comentar banalidades o el programa de la noche anterior, ¿no? Pero si tú investigas bien el caso, vas a llegar a la conclusión de que la Junta ni Pinochet sabían nada del caso del Delier. No sabían nada de Townley. A mí me pasó una cosa personalmente, porque yo era director del diario La Segunda, y Pinochet convidió a los directores de diario a la firma del Tratado de Canal de Panamá en Washington. Y yo tengo la costumbre de leer los diarios todos los días. Y un día leí en Washington que Jack Anderson, un prestigiado columnista, decía en el Washington Post que había funcionarios chilenos comprometidos en la muerte del Delier. Eso no lo había dicho nadie con seriedad hasta ese momento. Y en la tarde en la embajada yo estuve con el presidente Pinochet y le dije, esta mañana le dije, apareció en un diario de Washington la versión de que hay funcionarios de su gobierno envueltos en el crimen del Delier. Y se enfureció conmigo y casi me agredió. Me dijo, eso es absolutamente falso, es una canallada. Y me golpeaba el pecho con el dedo. Y yo le dije, bueno, pero eso lo dicen aquí en Estados Unidos y deben tener fuentes. No, me dijo, yo sé todo lo que hace Ladina. Y eso jamás lo habría hecho Ladina. No sabía todo lo que hacía Ladina. Me gustaría que recordáramos también una conversación que nuestro periodista Claudio Fariña mantuvo con Manuel Contreras en el año 2001, cuando recién recuperaba su libertad después de seis años de haber estado en Punta Peusco en lo que fue su primera condena. Vamos a recordar parte de esa conversación a propósito de la condena por el crimen de Orlando Delier. Esta fue la conversación que sostuvo Fariña con Manuel Contreras. ¡Descansen! ¿Está cabelto? ¡Buenos días! ¡Buenos días! La guerra ideológica no se ha detenido. Y por el contrario, se ha agudizado. Tal vez para los archivos de la historia que queden guardados. ¿No cree usted que usted fue fruto de una transacción? Muy probable. No es que no lo cree, es muy probable. Una transacción que incluso involucró al general Pinochet, con quien usted ha tenido una lealtad tremenda. Muy probable, todo es probable. Las posibilidades y las probabilidades siempre existen. Hace 14 años cumplía la primera condena de su vida por el crimen de Orlando Letelier del Solar. Después de siete años salía en libertad. Y tras un despacho en exclusiva para el noticiero, quedamos conversando por más de dos horas y media con el exdirector de la DINA. El contenido de la entrevista solo lo emitiríamos para un reportaje histórico como este. Había decepción, pero sin dar el paso de acusar traición. El mamo había llegado a punta a Peuco por una negociación entre el gobierno del presidente Frey y el general Pinochet, su general. Se sellaba un acuerdo más de la interminable transición chilena. No haría traicionado. Yo mantengo la lealtad y espero que todas la mantenga. La amistad había comenzado muchos años antes del golpe, cuando Pinochet era subdirector de la academia de guerra y el mamo capitán profesor. Le pidió a sus alumnos un trabajo que con los años se convertiría en la DINA. Yo le hacía clase y le puse como trabajo escrito final el crear, aunque me dieran las ideas principales y orgánicas, de una dirección de inteligencia nacional que en Chile no existe todavía, ni existía. Una década más tarde, ya consumado el golpe de Estado en Chile, el subdirector se acordaría del profesor y el profesor de sus alumnos, desempolvaban el trabajo del curso y nacía la DINA con puño de hierro. Nosotros somos tan legalistas para nuestras cosas, que el pronunciamiento del 11 de septiembre se hizo por ley. Porque se dio la orden de hacer ley de control yendo. El mismo 11 de septiembre, la primera muerte extraña y dentro de las propias filas, el coronel Cantuarias no estaba con el levantamiento militar. Para su desgracia, Pinochet le encargó ese día el cuidado de su familia. Para el mamo, él solo decidió apretar el gatillo. Un gran amigo mío, lo quise mucho, no es cierto. Cantuarias era el director de la Escuela de Montaña, el 11 de septiembre del 73. Y allá mandó el jefe a Pinochet a su familia para que Cantuarias la custodiara. ¿Por qué se suicidó? Cantuarias era un hombre de mucho espíritu, un gran espíritu militar. Y llegó un momento determinado que la Junta no lo sentía general. ¿Y usted dice que él se suicidó porque fue vetado su ascenso? En parte. En parte sí, estaba muy amargado. ¿Hay gente de su familia que no cree que él se haya suicidado? Ah, sí. Sí. Yo soy muy amigo de la familia. Santiago, 12 de septiembre de 1973. Nombras a contar desde esta fecha en el departamento del interior al general de división, don Oscar Bonilla Pradano. Curiosamente, la otra extraña muerte de un general, el ministro del interior, Oscar Bonilla, es la única donde el MAMO se declara incompetente, abriendo la posibilidad de un atentado dentro del mismo ejército. Sí, lo juro. Por una tragedia que enlutó todos los hogares del país. El helicóptero del general Bonilla se estrelló contra unos árboles, pereciendo él y sus ocupantes. Eso no lo sé. Porque cuando cayó el helicóptero de Bonilla, yo iba rumbo al sur. Y resulta que me avisan por radio, al auto, de que había caído Bonilla y había muerto. Entonces yo llamé al presidente y le dije, voy a mandar gente a investigar el problema de la DINAS. Pero cuando llegamos al lugar en Curicó, lo había acercado el ejército. Ellos se hicieron cargo del problema, entonces el presidente me dijo, bueno, usted acaso a un lado. Nosotros había mandado gente de la Fuerza Aérea Nuestra, que estaba en DINAS, a investigar y le dije, no, aquí está el ejército. También niega que haya sido asesinado el general Augusto Lutz Urzúa, su competencia directa en la inteligencia dentro del ejército. Este que murió en el hospital militar, de una úlcera perforada sin salida de proyectil, como irónicamente informaron las radios opositoras en el extranjero. En los crímenes emblemáticos, ya sabemos qué construyó el Mamo Contreras como defensa mental. Eso no es de la DINAS y se lo repito, aunque usted no lo quiera creer. Me importa un comino que crea, no, no. No, estoy diciendo la verdad, no tengo por qué mentirlo. Es la CIA la que asesinó al señor Letelier, al general Prats, y también atacó a don Bernardo Ley. Para él, la guerra antisubversiva chilena tuvo los costos proporcionales más bajos de toda América Latina. Muy bajos. Vaya usted y averigüe en donde usted quiera cuántos murieron en Argentina, cuántos murieron en Perú, cuántos han muerto en El Salvador, cuántos murieron en Nicaragua. Pero eso no lo hace mejor. No, ni lo hace mejor tampoco. Pero es un costo bajo según usted. Muy bajo. ¿Debió morir más gente? Muy bajo, no. Muy bajo gracias a la acción rápida que nosotros hicimos. Creo que el país que ha pagado el menor costo en todos los países centro y sudamericanos nos combatimos con una banda de delincuentes comunes. ¿Y no hay más muertos que eso, dice usted, general? No, estoy diciendo que no haya más muertos que eso. En una guerra hay muertos, hay heridos y hay desaparecidos. En todas las guerras. Pero es lo que reconocen todos los organismos, el informe Rettig, toda la institución. No lo reconoce contra el mismo muerto. Está equivocado usted. Pero, general, por favor, estamos hablando de dos países distintos, al parecer. Esa es la cifra oficial. ¿Cuántos muertos hubo en esta guerra que usted dice? ¿Qué cree usted que cifra oficial lo que dice el informe Rettig? Es la Biblia comunista. Le voy a dar el dato exacto a la fecha de ayer. Los muertos de las Fuerzas Armadas suman 37. Y los muertos de personas, de personas civiles, 476. ¿Todo dependía directamente, general? ¿Usted se reunía con él cotidianamente? Por supuesto. ¿Es verdad que tomaban desayuno todos los días? Casi todos los días. ¿Y qué le entregaba a usted? ¿Le entregaba un informe detallado? Un informe de todo lo que sucedía en el país en ese momento. Y los antecedentes que teníamos. Siempre negó que la DINA haya lanzado cuerpos al mar, vivos o muertos. También haber cobrado dinero por dar información a la mesa del diálogo. Y resulta que la DINA no tenía ni barco, ni aviones, ni lancha, ni helicóptero. ¿Cómo lo iba a lanzar al mar? ¿Usted es católico? ¿Católico? ¿Usted no siente que hay nada de lo que ha hecho en su vida, de lo que tenga que arrepentirse? No tengo nada que arrepentir. Nosotros reconocemos todo lo que hicimos. No lo que no hicimos, no lo que se nos asigna. Y lo que se nos asigna ha sido hecho por la mafia marxista internacional que aún subsiste en Chile. La realidad paralela que construyó Manuel Contreras lo llevó a decir que en su primera condena nunca estuvo preso. Yo no estuve en ninguna cárcel. Yo estuve en un recinto militar. Que haya tenido murallas como cárcel no significa que fuera cárcel. Y repito lo que siempre he dicho. Yo fui responsabilizado de algo que no cometí. Justicia es la verdad. ¡No es la justicia! ¡No es la justicia! ¡No es la justicia! Quien negaba que el marido de la guerrida dirigente comunista Gladys Marín fuera un detenido desaparecido. No solo se instaló para salvar a Tinochet, sino para dar otra versión de la historia. El marido de Gladys Marín, con otro más de los que aparecen en el calle Conferencia, salieron del país en mayo del 76, de acuerdo a todos los antecedentes que existen. El periodo de la Dina, que es el más duro, del 74 al 78, donde están los peores crímenes contra los derechos humanos. La operación Cóndor la inventaron en Argentina. ¿Por qué la inventaron en Argentina? Porque resulta que en el año 75 y 76, los argentinos lograron eliminar de Argentina a la Junta Coordinadora Revolucionaria del Sur. La última actividad oficial de los presidentes de Chile y Argentina durante la visita del lustre mandatario argentino a nuestro país. Era la que manejaba a todos los servicios, o no servicios, a todos los movimientos extremistas de los países de América del Sur. Lograron echar. Sus versiones peculiares, fruto siempre de la permanente filosofía de la sospecha. Así desvirtuaba la muerte del expresidente Frey Montalva. Fíjense que la operación del presidente Frey tenía un riesgo cero. Que desapareció el protocolo de autopsia entre las irregularidades que han ocurrido. A él le da un shock séptico. Ni en Chile ni en Estados Unidos se encontró medicamentos que pudieran atacar esa bacteria. Entonces están diciendo que con el sarín mataron a Berrío, mató a Shofrey. Pero resulta que el sarín existe en antídoto. Que los mismos americanos lo inventaron en la Segunda Guerra. Es lo mismo. ¿Y por qué cree usted que puede haber sido importante Berrío como para sacarlo del país en una operación de inteligencia y finalmente hacerlo desaparecer en Uruguay? ¿Por qué por el lado las drogas? Yo no sé. No digo nada sobre eso. No estoy claro con el panorama, pero ¿por qué por el lado las drogas? ¿La desaparición de Berrío tuvo que ver con drogas? A lo mejor. ¿Con qué tipo de drogas? A lo mejor. Me imagino que hubiera sido Coca o otras cosas. Por eso no pienso que se trate de un movimiento estructurado, sino de una realidad que existe. Su enemigo interno en el régimen militar fue Jaime Guzmán Errazuriz. Siempre negó alguna preocupación de él en las violaciones a los derechos humanos. Yo tenía la parte de inteligencia y Jaime Guzmán Errazuriz la política. Jaime Guzmán Errazuriz no era ni mi amigo ni mi enemigo. Simplemente era una persona conocida que trabajaba al lado de mi general Pinochet. ¿Lo escuchaba más a usted? Es una cosa que jamás, le voy a decir una cosa, jamás, y eso que quede bien claro, Jaime Guzmán Errazuriz abogó por ningún individuo que hubiese estado detenido. Nunca me preguntó a mí siquiera este problema. Jamás. General, usted dice que siempre lo acusa el marxismo internacional. Hay acusaciones de camaradas de armas suyos. No pensemos que Jaime Guzmán Errazur era un civil, un asesor civil. Pero el general Mena, o Lanier Mena, dice que usted trató de envenenarlo. Sí, con una taza de té. ¿No le da ninguna credibilidad a estas denuncias? Deja, ha tenido leche de magnesia el té. Contreras y su mundo alternativo, su mundo paralelo, servil a su casuística. El general, que llegó a acumular tantos años como la colonización de América en querellas tribunalicias, escribió en vida un epitafio. Uno que no conoció ni el retractarse ni el arrepentirse. Uno que lo llevó a la tumba, convencido de que su mundo existió y fue verdadero. Y en él, los fantasmas de la guerra antisubversiva le permitieron vivir hasta este viernes, a los 86 años. General, si usted tuviera que volver a cumplir funciones en el gobierno militar, ¿volvería a dirigir la DINA? Por supuesto. ¿Está orgulloso? Yo cumplí lo que a mí me ordenaron que hicieran y lo hice bien. A propósito de la mirada que ese año 2001 en esta entrevista con Claudio Fariña tenía a Manuel Contreras, entre otras cosas, sobre la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos. Hoy la Corte Suprema confirmó la sentencia por secuestro y homicidio contra 14 militares en retiro, precisamente por este caso. Entre ellos figura el ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva. Vamos a hablar de él en un segundo más. Pero antes déjeme preguntarle, Hermógenes, a propósito de esto último, a lo que hacía referencia Manuel Contreras, en estos cuatro años de poder, de manejar la DINA, ¿qué opinaban los civiles que respaldaban a Pinochet de Manuel Contreras y de lo que estaba haciendo la DINA? La opinión era negativa. Y precisamente Jaime Guzmán, en una reunión que teníamos en una revista que sacábamos, que era portada, que después sacamos ¿Qué pasa? Recuerdo que Jaime dijo, la DINA se está convirtiendo en un Estado dentro del Estado. Y yo se lo advertí al presidente. Así que había una opinión negativa. Pero yo creo que la tarea de la DINA, negativa y todo, ha sido sobredimensionada. Por ejemplo, el informe RETIC, cuando asignó la responsabilidad por personas desaparecidas, asignó 824 casos. Y la DINA fue responsabilizada de solo 316. O sea, no era un organismo tan predominante en la tarea antisubversiva. La compartía con las demás ramas. Pero la DINA tenía características que no le agradaban a los civiles del gobierno. ¿Cómo a quiénes? Además de Jaime Guzmán. No, digo yo a los ministros civiles, por nombrar personas que fueron ministros entonces o después, Sergio Fernández, Alfonso Márquez de la Plata. Ahora, supongo que Sergio de Castro no ha hablado de este tema con él, pero sí con los otros. No tenían una opinión favorable de lo que hacía la DINA. Juan Cristóbal, ¿por qué ninguno de los críticos de Contreras, en esa época Contreras además, no era general, era coronel, cuando estaba en la DINA, y me refiero a quienes tenían un cargo superior al de Contreras? Estoy hablando de generales, ministros, incluso jueces. ¿Se atrevió a denunciarlo en público? Bueno, eso es algo interesante que lleva a lo anterior a lo que dice Hermógenes, que habla, y no solo él, también todos los partidarios y los viudos de Pinochet, que no son pocos a esta altura, hablan de Contreras como si fuese una suerte de ministro sectorial que tuvo una mala gestión. O sea, ellos, se suele hablar de que no estaban de acuerdo, no les gustaban los métodos, no les gustaba este sujeto. En circunstancia de que esta era una estructura formal, que tenía un presupuesto altísimo, tenía una ley, tenía oficinas, era un instrumento del Estado para exterminar seres humanos. Y eso, la información está desde muy temprano, desde muy temprano, del comienzo de la dictadura. No nos vamos a poner a discutir acá, porque yo sé que vamos a llegar a ningún lado, digamos, de que ustedes no sabían que... A ver, pero en este momento, los drones norteamericanos que matan terroristas, que son parecidos a la mina o no. Quiero llegar a otra cosa. Solamente dejar dicho que este no es un ministro que tuvo una mala gestión. O sea, este es una persona que exterminó, que hubo evidencias por todos lados, digamos, de que había una estela de violencia, de horror, de exterminio, durante mucho tiempo. Es más, después de la dina... Pero de una fuerza terrorista, pues eso es importante. Continuó la CNI, digamos, con hechos de violencia y exterminio. A ver... Eso, primero, para dejarlo en claro. Porque la CNI fue privada de la facultad de detener personas, por la Junta, justamente por las acusaciones que había de que seguía habiendo detenciones ilegales. Entonces, el espíritu del gobierno militar era evitar estas cosas. Y ya desde enero del 74 había emitido circulares prohibiendo abusar de las personas que hubieran entregado las armas. Porque había, obviamente, combate. Pero también había personas que se rendían. Y esas eran, en muchos casos, asesinadas o fusiladas. Y quiero hacer un paréntesis. El mayor fusilador ilegal que hubo en el gobierno militar contra las órdenes del gobierno militar está hoy libre, vive en su casa. No lo voy a nombrar porque tiene derecho a la amnistía y la prescripción. Pero, como dijo algo que les gustaba a los jueces de izquierda... Pero si tiene derecho a la amnistía y prescripción, ¿no se lo puede perseguir? ¿Por qué no lo puede nombrar? Porque lo desprestigia, indudablemente. Si estoy diciendo que es el mayor fusilador ilegal del régimen, obviamente, cuando menos podría ser un injurio. Pero, ¿no debería, aún así, la sociedad que le garantice esa amnistía y prescripción, al menos saber quién es? No, yo opino que no. Porque, justamente, en eso consiste el perdón que envuelve la amnistía. ¿Esa es la primera interpretación de la ley de amnistía? No te lo voy a decir, punto. Ya, ok. Bueno, en relación a la pregunta que... Me parece a mí interesante porque, ¿cómo ve el pinochetismo, digamos, hasta última hora, la figura de Contreras y por qué se opone a Contreras? Que una mayoría grande de la gente de la U, de la Revolución Nacional, de los pernochaos, pinochetistas de siempre, defendiendo, digamos, al régimen y apartando a Contreras y a la Dina como si fuese una cosa distinta, ¿no? Como si fuese un tumor. Pero eso fue la pregunta inicial. Tiene sentido, a eso voy. Que esa animalversión no tiene que ver, como se suele decir, con que Jaime Gumbán estaba preocupado y desde el interior del régimen estaba tratando de poner fin a la masacre. Tiene que ver también con que Contreras era un compilador de libro y Contreras lo que hacía también era cuidarle la espalda a Pinochet. Y para eso Pinochet, que era una persona muy recelosa, muy desconfiada, desconfiada de todo el mundo, desconfiada que le fueran a hacer un golpe, desconfiada de sus propios ministros, de sus propios asesores, de todo el mundo. Bueno, necesitaba una persona como Contreras. ¿Y cómo Contreras mantenía el control del país? Bueno, espiando, espiando suciamente, conociendo los secretos, conociendo las amantes, conociendo los negocios, conociendo, digamos, el lado B de ministros, de jueces, de militares. Esa era la razón por la cual muchos de los que te vieron antes. Y él usaba esa información para mantener el poder y para, digamos, mantener también un control sobre estos organismos. No es que le temieran, cuando se dice que él mandaba sobre jueces o mandaba sobre ministros, no es que él llegara y diera una orden. Él extorsionaba. Y extorsionaba, bueno, de la forma más sucia, con fotografía, con escuchas telefónicas. Él mismo, yo creo que en Mógenes puede también dar cuenta, él mismo ha contado, que cuando trabajaba en, dirigía a la segunda, recibió una fotografía de un ministro y de una muchacha, que no era su esposa, ¿no es cierto?, a modo de señal. ¿Qué significaba esa señal? O sea, era una extorsión. Bueno, yo no se la podría atribuir a nadie, yo lo recibí. Todo el mundo lo que hizo en ese caso fue ir donde el ministro y entregarle el sobre para que él lo rompiera y supiera que nadie lo iba a usar. Y eso no apareció en ninguna parte publicada. ¿Y su investigación periodística en ese entonces que arrojaba? Nadie quiso aprovechar esto porque era una maniobra muy baja. Pero yo no podría culpar a nadie porque era un sobre... No, está bien, pero al menos saber quién estaba dispuesto a ser capaz de enviar esa información. Eso sí es una historia periodística para remortear. ¿Cómo lo podías comprobar? Si te llega un sobre... ¿Se hizo el esfuerzo al menos de saber? Bueno, me voy a preguntar. Es que no hay quien investigar. Te llega un sobre con dos fotografías. ¿Qué haces tú? Bueno, ese era el método de Contreras habitual. Contreras no solamente tenía la misión de exterminar opositores sino de perseguir partidarios y de ahuyentar cualquier amenaza, cualquier fuerza que le hiciera sombra a Pinochet. Generaba, perdón, en este manto, en este halo que tú describes una cierta sensación también de temor. ¿Pinochet le tenía cierto temor también a uno al contrario, en esa misma lógica que tú describes? Bueno, no sé. Por ahí yo creo que el poder de Contreras se sostenía en Pinochet y el poder de él también en Contreras. Había una alianza y creo que cuando ocurre el bombazo en Washington, que significa la muerte de Letelier, bueno, y Contreras está amenazado de ser extraditado, está amago de enviar información, tiene que ver básicamente por cuidarse las espaldas. tiene que ver con una señal que le envía para dar cuenta de que si cae él, caen todos, arrastra el mantel. ¿Qué es el acto, perdón, entre otras? Por tanto, bueno, digamos que Pinochet también desconfiaba de Contreras y eso queda en claro el 78 porque Contreras también tiene que salvaguardar su seguridad y asegurarse de que no va a ser extraditado, ¿no es cierto? Ni tampoco eliminado. Dame un segundo porque, Hermógenes, tú también de hecho mencionaste por qué entonces, por qué Pinochet habría de disolver la DINA y sacar a Manuel Contreras, pero al mismo tiempo lo asciende a general y a los pocos meses pasa a retiro. Es de hecho uno de los generales más breves de la historia de Chile, la historia militar chilena. Bueno, el hecho fue que fue destituido y la DINA fue disuelta. ¿Por qué? Porque se descubrió que no informaba de todo lo que hacía y se descubrió a través del caso Letelier que yo he contado ya que yo le dije a Pinochet que había aparecido por primera vez en Washington una versión de que había chilenos envueltos y él se enfureció porque él no sabía. Después el general Mena llevó tres veces al general Contreras que era coronel en ese tiempo a hablar con la Junta y con el presidente Pinochet para que dijera si sabía algo de Townley y Contreras las tres veces y esto salió en el Mercurio un reportaje que se tituló y lo negó tres veces le dijo no sé quién es el señor Townley no lo conozco no tiene nada que ver con la DINA y por eso lo entregaron al gobierno norteamericano habiendo razones para no entregarlo porque Townley estaba envuelto en una situación que sucedió en el año 72 en Chile en que murió infortunadamente una persona que estaba interfiriendo la señal del Canal 13 en Concepción entonces hubo una operación ahí en que hubo autoridades del Canal 13 envuelta y contrataron a este norteamericano que vivía en Chile para suprimir la interferencia del Canal 13 y ahí amarraron a un guardia que había en el local que interfería el Canal 13 con la mala suerte de que se asfixió con la mordaza que le pusieron y había un proceso contra Townley porque había sido la persona que lo había amarrado entonces había una justificación legal para no entregar a Townley a Estados Unidos pero en vista de que Conreras aseguró que no tenía nada que ver con él lo entregaron esa interpretación que acabamos de escuchar son hechos una ficción básicamente lo que usted está sugiriendo lleva a pensar que Conreras era una persona que se mandaba sola que se arrancó con los tarros que engañaba a Pinochet y engañaba a todo el mundo ahora si efectivamente es tal cual como eso ¿cómo se explica entonces que Pinochet lo había premiado con un ascenso? yo no sé si eso es un premio en la fuerza armada los ascensos se producen de una manera relativamente automática pero al menos no lo castiga digo si es ante la gravedad de los hechos yo no le puedo contestar eso ¿por qué? no sé porque la lógica indicaría más bien lo contrario pero lo destituyó eso fue el hecho lo privó de poder lo que pasa es que esa interpretación bueno es muy cómoda para quienes apoyaron a la dictadura durante todo el periodo y del periodo más horroroso yo no busco la concluida sino la verdad sí pero con eso se dice que fuimos engañados el general Pinochet fue engañado la junta fue engañada el régimen fue engañado quedó demostrado que fue engañado en circunstancias de que el mundo o sea no se engañó digamos en circunstancias de que las pruebas fueron muy evidentes en circunstancias de que ¿qué pruebas fueron muy evidentes? bueno todos los crímenes que hemos descrito que hemos hablado el mismo Contreras lo está aseverando ¿no? no pero tú dices todos los crímenes estamos hablando de uno concreto el caso Letelier en el caso Letelier el gobierno chileno no sabía nada de haber tenido alguna participación en eso y por eso entregó al principal responsable que era norteamericano casualmente déjenme invitarlos a ver ahora la última entrevista de Manuel Contreras en televisión se la hizo nuestro periodista Rodrigo Cid Rodrigo Cid estuvo durante muchísimo tiempo largos años reporteando siguiendo de cerca la historia la vida de Manuel Contreras él conversó con él en el penal Cordillera hace un par de años vamos a recordar parte de esa conversación junto a nuestro periodista ¿la Dina le provoca orgullo o le provoca vergüenza hoy día? me provoca orgullo ¿por qué? porque todos lo hicimos bien ¿usted considera bien hacer el trabajo que signifique desaparecer personas inclusive? nunca hicimos desaparecer a nadie Dina no hizo desaparecer nunca a nadie ¿y quién hizo ese trabajo en todos? aquí trabajaron todas las instituciones de la defensa nacional general Contreras ¿cuánto poder llegó a tener usted en su época? el que correspondía a buscar inteligencia para la dirección de inteligencia nacional por un lado y la segunda misión que se me entregó por el presidente de la república era que había que eliminar en Chile el terrorismo ¿y usted lo hizo? sí ¿cómo? lo hice tomando detenidos los que correspondían mandando a los campamentos detenidos combatiendo murió gente y el resto fuera del país ¿y la Dina torturó? no ¿hay diversos testimonios que dicen que sí? podrán decir lo que quieran ¿usted concuerda conmigo que acá se violaron derechos humanos? se violaron antes del 11 de septiembre pero estamos hablando también después del 11 ¿qué pasó? es probable que se haya en buen lado ¿y usted asume responsabilidad por eso? no porque nosotros no violamos derechos humanos en la Dina estaba prohibido ¿y hacer desaparecer una persona? nosotros no hicimos desaparecer ninguna Manuel Contreras ¿usted sabe dónde están los detenidos desaparecidos? están todos muertos ¿y dónde están? claro hay mil enterrados en el cementerio general sepultados y eso está establecido en el proceso cementerio general en que indica que en el cementerio general fueron sepultados en el patio 9 12 24 25 26 27 28 y 29 ahí fueron sepultados alrededor de 225 en cada uno de estos patios ¿qué se siente ser de alguna forma el símbolo máximo del terrorismo de Estado en un país como Chile? a mí no me preocupa eso yo duermo muy tranquilo estoy muy feliz con mi conciencia no tengo ningún problema porque lo que digan no me preocupa usted fue el creador del plan Cóndor el plan Cóndor fue el plan de coordinación Cóndor que derivó en asesinatos y exterminios no señor el plan de coordinación Cóndor era solamente para informaciones entre los países que estaban suscritos circulación de prisioneros no ningún prisionero de ninguna parte ¿por qué fue asesinado el general Prats? pregúntele a la CIA ella asesinó al general Prats ¿pero usted fue condenado por ese crimen? efectivamente porque la CIA dispuso que se me tenía que condenar ¿qué le parece a usted que siendo su jefe máximo del ejército haya terminado de esa forma asesinado? el general Prats lo sentí mucho porque fue un profesor mío en la calle de mi herra incluso eran mi amigo Miguel Enrique yo lo considero un hombre valiente porque en realidad murió combatiendo como deben hacerlo los hombres como un soldado chileno por eso que siempre lo he dicho yo lo admiro ¿se arrepiente de algo? de nada ¿tiene que pedir perdón a 40 años? a Dios solamente le pido perdón a nadie más ¿a la sociedad chilena no? a nadie más que a Dios ¿a los familiares de las víctimas? no le dije la entrevista que le hizo el periodista Rodrigo Sido hace dos años a Manuel Contreras Juan Cristóbal Manuel Contreras estaba sentenciado a morir en la cárcel tenía más de 500 años de condena voy a decirlo de esta manera nada podía empeorar digamos su futuro porque ya era evidente que ahí iba a pasar todo el tiempo que viviera ¿por qué crees que mantuvo hasta el final su posición sistemáticamente de negarlo todo no buscar de alguna manera por último alguna forma de redención? bueno tal vez por una estructura mental que de permanente negación y de falta bueno de empatía y una completa indolencia también lo que no significa que haya sido un psicótico o sea una persona digamos que no estaba enferma porque yo te pregunté más temprano en esta conversación deberíamos en otra cosa pero tú habías conversado con el hijo de Manuel Contreras y él te decía él no pide perdón por nada se ha vuelto una taza de café no pide perdón por eso que era parte de su personalidad es imposible que al menos en el relato de su hijo me describas también ese aspecto de Manuel Contreras sí bueno cuando yo busco al hijo para armar este perfil ocurre que el hijo en ese momento está distanciado de su padre y bueno en una familia donde permanentemente hay dramas y hay conflictos la estela de muerte de horror no solamente va a un nivel político en cuanto a la dina sino que involucre directamente a la familia de él y en ese sentido bueno el hijo fue yo creo que bastante sincero bastante crudo y me habló de un personaje que su padre que jamás pidió perdón que jamás se disculpó por la cosa más mínima y ahí está la anécdota me dijo si él está acá contigo derramo una taza de café él no va a pedir perdón él es así pero yo creo que también esa estructura mental que uno puede interpretar con algunos capítulos de la vida previo al 73 bueno se potencia indudablemente con el poder del quilodota Pinochet a partir del 73 con este poder digamos insólito inaudito esta capacidad de mandar siendo coronel sobre los generales y ahí se da una figura que se va embelesando con el poder y va perdiendo el sentido de realidad digamos y en ese sentido bueno llega a cometer un crimen tan torpe como es el asesinato de Orlando Lettener en Washington o sea sin medir las consecuencias de eso que consecuencia adicional que no es marginal digamos que es muy gravitante también es que muere ahí Ronnie Moffitt ciudadana norteamericana y en la capital de Estados Unidos por lo tanto tiene un impacto digamos la onda expansiva mucho mayor además si claro claro entonces lo que va ocurriendo con este personaje es que va va perdiendo sentido de realidad y va entrando en una esfera absolutamente real y absolutamente sin freno ¿no? y quien bueno y justamente quien quien lo como digo quien lo inviste de este poder inaudito es Pinochet poder que además entre paréntesis no pierde en los años 80 en adelante digamos esta figura que están digamos en este momento desconocida o distanciada del régimen digamos sigue teniendo influencia sigue operando en los años 80 sigue siendo una figura influyente y esa función pasa a otros militares ya no desde la estructura de la DINA sino que la estructura de la CNI que es igualmente perversa igualmente salvaje igualmente inhumana con técnica dentro de un marco más legal pero igualmente impresentable digamos déjame preguntar Mojine Manuel Contrara negó sistemáticamente todos y cada uno de los delitos por los que fue condenado más allá de los que fue acusado por los que había sido condenado por nuestro Poder Judicial que Villa Grimaldi no había sido un centro de detención incluso le restó completa veracidad al informe RETI te pregunto a ti en qué coincidías y en qué discrepabas como lo encontraras en ese ámbito de lo que de lo que a él se le responsabilizaba bueno yo coincido en invalidar el informe RETI voy a dar una cifra nada más el informe RETI a las personas que la extrema izquierda mató las llamaba víctimas de la violencia política no decía que habían sido víctimas de la guerrilla de extrema izquierda comunista socialista Miro no lo dijo nunca y dijo que esas víctimas eran 170 y tantas después se formó otra comisión de reparación y reconciliación que fue más acuciosa y más objetiva y que no tenía el objeto político de la que que tenía la comisión RETI y descubrió que los muertos por la guerrilla de izquierda eran tres veces más 423 terminaron siendo o sea el informe RETI no quería ver que había un adversario terrorista frente al gobierno militar y lo ocultó así que en eso coincido con con Trier en eso coincide y en que si discrepabas bueno yo discrepo en el sentido de que él tenía una instrucción de la junta que le impartió a través de circulares del año 74 de no quitarle la vida a nadie que se hubiera rendido y evidentemente muchas personas que fueron capturadas por la DINA se les dio muerte ilegalmente y eso contrariaba la política de la junta que estaba en estas circulares y entonces yo creo que eso fue lo que indujo a que entre los civiles que apoyaban al gobierno militar hubiera molestia creciente con la DINA y con Manuel Contreras e incluso entre otros militares por ejemplo el general Arellano era muy adversario del general Contreras por los procedimientos y el hijo del general Arellano me ha recordado que su padre sostenía que la DINA era una gestapo que estaba empezando a organizarse dentro del gobierno militar el general Sergio Arellano Stark a quien se le relaciona directamente con la llamada caravana de la muerte déjame preguntarte Hermógenes en esta descripción que tú haces de la junta la junta no sabía lo que estaba pasando cómo se miraban los recursos de amparo que por montones se presentaban y sistemáticamente se rechazaban digamos el tema estaba reflejado ahí en la prensa de oposición que no era una prensa amarillista que recogía historias que luego la justicia ha venido a determinar que han sido historias reales digo la junta tú dices que no estaba viendo nada de lo que estaba pasando no la junta estaba viendo lo que estaba pasando de luego había recursos de amparo que se acogían de hecho hay un recurso de amparo que se acogió en esos años que permitió descubrir cosas muy insólitas una persona que se llamaba Alfredo Malbridge que estaba en una manifestación opositora al gobierno militar fue apresado se interpuso un recurso de amparo porque la señora fue a la vicaría de la solidaridad se ganó el recurso de amparo y enseguida Malbridge fue citado a la vicaría de la solidaridad donde el jefe del archivo era José Manuel Parada y Malbridge dice que José Manuel Parada lo reclutó a él para entrar a formar parte del frente de Manuel Rodríguez entonces había ahí una urdimbre bastante José Manuel Parada que recordemos fue víctima del asesinato por parte de un grupo de carabineros Malbridge fue efectivamente frentista fue detenido y fue torturado salvagemente bueno pero fue detenido como frentista y fue reclutado por el jefe del archivo de la vicaría de la solidaridad eso es muy insólito no sé a qué va todo eso la verdad que un alto jefe del frente de Manuel Rodríguez sea miembro activo y jefe de la vicaría de la solidaridad no te llama la atención para definirlo de esta manera dame un segundo Juan Cristóbal pero antes es que solamente para entender bien en lo que tú describes tú dices que la junta no reconocía no sabía que se estaban violando los derechos humanos en Chile mira para mí la frase violación de derechos humanos es una consigna o sea ¿qué es violación de derechos humanos? si un terrorista mata a un militar es violación de los derechos humanos técnicamente se ha arreglado la izquierda para que eso no sea violación de los derechos humanos podemos tener esta disquisición semántica largamente lo pregunto de otra manera que se estaban deteniendo ilegalmente que se estaban torturando personas en Chile que se estaban ejecutando y que se estaban haciendo desaparecer por eso se suprimió la DIN por eso después la CNI quedó a cargo de un oficial honorable intachable que daba garantías de que no iban a hacer cosas similares como era Orlanier Mena cuando se empezó a denunciar a la CNI por procedimientos que no eran adecuados se le limitó por ley de la Junta la capacidad de detener personas se le fueron poniendo corta piezas y obligándola a proceder dentro de la legalidad o sea había un esfuerzo de legalidad vamos a conversar con el juez Alejandro Solís más adelante un hombre que dictó el segundo fallo condenatorio en contra de Manuel Contreras eso será en este programa en algunos minutos más vamos a ir a la pausa comercial con Hermógenes Pérez de Arce y Juan Cristóbal Peña vamos a seguir conversando también en los próximos minutos aquí en el estudio pausa volvemos de inmediato por favor por favor por favor tranquilicenlo por favor mamá 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 ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Entra! 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 ¡Entra las mujeres! ¡Ya, aquí lo! ¡Vamos! ¡Vamos saliendo! ¡Vamos saliendo! ¡Ehi! ¡Api! ¡Api! ¡Vamos, vamos! ¡Que en general tío! ¡Que en general! ¡Vamos, vamos! Minutos antes de la detención, el prefecto de Investigaciones, Rafael Castillo y un coronel del ejército entran a negociar una salida pacífica en el despacho de Manuel Contreras. Esta es una extracción del diálogo. Es que yo no soy recadero de nadie. Esta sí, tampoco acepto su recado. Alejandro Solís fue el juez que dictó el segundo fallo condenatorio contra Manuel Contreras por el delito de secuestro del militante del MIR, Miguel Ángel Sandoval. Y fue esta jueza a quien saludamos esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Quien ordenó su detención, esa que estábamos viendo ahí en pantalla, que fue el 27 de enero del año 2005. Señor Solís, ¿qué fue lo que más le llamó la atención cuando usted estuvo frente a frente a Manuel Contreras? No, yo iría a la continuación de la escena que han mostrado. Dictada la sentencia, por el caso de Miguel Ángel Sandoval, confirmada por la Corte de Apelación y la Corte Suprema, ordené citar a todos los condenados a la sala de guarda del Palacio de Tribunales para que ahí se les notificara y fueran ingresados a cumplir las penas. Y me enteré que el único que no había llegado era Manuel Contreras. Inmediatamente en la brigada que dirigía el comisario Rafael Castillo, le di la orden de que fueran a buscarlo a la casa. Y ahí entonces se producen todos los forcejeos de que dan cuenta usted. Y lo notable del caso es que, notificado del fallo, los periodistas lo interrogaron. ¿Qué le parece el fallo que han dictado en su contra? Por venganza, porque yo tuve presa a la mujer de Solís. Había estado presa en el Estadio Nacional dos meses y medio, según él. Oiga, ministro, pero ese delito estaba amnistiado y prescrito. ¿Qué delito? El de Sandoval. El supuesto secuestro de Sandoval. Dios comprenderá es que dicté el fallo, lo confirmó la Corte de Apelaciones, lo revisó la Corte Suprema y todos estimaron, igual que yo, que no era ni amnistiable ni prescriptible. ¿Y por qué? No era amnistiable ¿por qué? Porque el secuestro es un delito permanente que mientras no aparezca la víctima se supone que se sigue cometiendo. Pero la obligación del juez es probar el delito. Es una ficción jurídica. No, no es una ficción, tiene que ser una realidad, usted tiene que probar el delito. Si usted leyera libros de historia y de derechos, vería que todos los autores están de acuerdo en que el secuestro es un delito que se sigue cometiendo. Se sigue cometiendo siempre que lo pruebe, si no lo prueba no se sigue cometiendo. Aquí lo que exigió la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones es que no se acreditara, si no se acreditaba la muerte, se suponía que seguía secuestrado en manos de sus hechores. ¿Y quién lo tiene secuestrado ahora que murió su secuestrador? ¿Quién lo tiene? Porque usted dice que esa es la verdad judicial. No me entendió lo que expliqué, yo dije que era una ficción jurídica. No estoy diciendo que la realidad sea eso, que estuviera escondido en el clóset. O sea, es un fallo que se funda en una ficción. Es una ficción jurídica. Eso va contra el código. El código dice que la base del juicio criminal es la prueba del delito, lo que llamaban antes el cuerpo del delito. Tenía acreditado en este caso que a una persona sin orden competente había sido detenida en su casa, había sido secuestrada y se había perdido su paradero dentro de un recinto clandestino de la Dina. Pero 30 años antes había habido entre medio de una amnistía y la prescripción. Como le digo, yo no voy a repetir los argumentos jurídicos en que se basó mi fallo y que lo confirmó la Corte Suprema. Pero se reminó por primera vez en la historia de Chile la amnistía y la prescripción. ¿Y el Estado de Derecho? Estamos dentro del Estado de Derecho y ahí cumplimos. ¿Cómo va a culminar sobre la base de una ficción? Eso no es Estado de Derecho, en ninguna parte. Señor Solís, ¿qué fue lo que más le llamó la atención en el primer interrogatorio a Manuel Contreras? Desde luego muy afable, muy caballeroso, con toda prestancia, se dirigía a mí. Pero invariablemente todas mis preguntas eran contestadas con eso, no es cierto. Oiga, pero si aquí tengo 20 testigos que dicen lo contrario, que usted, por ejemplo, estaba en Villa Grimaldi y iba a ver hasta las sesiones de tortura. No es cierto, porque los testigos son testigos pagados. Pero es que hay 20 personas pagadas. Sí, todos son mentirosos. Comprendería que con ese argumento no podía seguir más adelante. Entonces, ¿cómo llega usted al convencimiento de que era culpable? En el caso de él, haciendo memoria de los fundamentos del fallo, por lo menos el de primera instancia. Primero reconocía que era el director, el único director de la Dirección de Inteligencia Nacional, a la cual se atribuían estos hechos. Después, declaraba, por ejemplo, Osvaldo Romo, a quien Contreras dijo, ni conocer siquiera. Y así decía, efectivamente, yo formé parte de los grupos que salíamos a detener por orden de Contreras. El Aguatón Romo. El Aguatón Romo. Estaba el señor Germán Barría, que falleció después. También decía, cumplíamos órdenes de Contreras de ir a detener a personas. Y lo decía Ricardo Lorenz también. Entonces, había agentes, tanto civiles como militares, que reconocían que cumplían las órdenes de Contreras. Ahora, le anticipo el argumento más, diría yo, más ridículo de Contreras. Nosotros deteníamos a una persona y la poníamos a disposición del ministerio porque había un decreto exento que ordenaba su detención. Todo este secreto, ah, no sé, pero todos eran con decretos exento, pero en los procesos en que se le condenó, ningún abogado de Contreras fue capaz de mostrarle un facsímil de un... Una pregunta, ministro. ¿Cómo no? En los fallos yo he visto condenatorios que usted se refiere a la cúpula de la DIN. Y me da la impresión... No, físicamente no escuchaba, no es algo de esa expresión. En los periodistas a lo mejor no... Pero es que nunca en la cúpula de la DIN figuró el subdirector de la DIN, que falleció no hace mucho y no pisó Punta Peuco, Mario Jan Barrera, oficial de la Fuerza Aérea. Era subdirector y nunca estuvo en la cúpula. Y sin embargo, personas que eran tenientes en ese tiempo, como el caso Krasnov, que se ha condenado a muchos decenas o centenares de años, estaba en la cúpula de la DIN. ¿Cómo un teniente iba a estar en la cúpula y el subdirector no? No sé, sería una discusión semántica de quiénes forman parte de una cúpula. O sea, ¿hasta qué grado militar forman parte de una cúpula? No, no entrará en la cúpula. Yo habría que creer que el subdirector era de la cúpula. Seguramente. ¿Se siente alguno de amenazado por Manuel Contreras? No. Recuerdo como anécdota que en el segundo fallo que le fueron a notificar, le dijo al secretario, al actuario que iba en representación mía a notificarlo, dígale a Solís que le tengo reservada una cabaña aquí en el penal cordillera para cuando se ve vuelta la tortilla. No tendría que lo tomé como un chiste más que como una amenaza. Ya, él decía que usted era un juez mirista. Ya, como dijo que había una... mi mujer había estado presa en el Estado Nacional. Que usted ha dicho en varias oportunidades que eso nunca ocurrió. Ya. Tampoco era miembro del MIR. Solo para despejarlo, digamos, desde ese punto de vista. Los jueces no tenemos prescindencia absoluta en la política. ¿En ningún momento se sintió intimidado por la figura de Manuel Contreras, por lo que representaba, o porque su entorno o él mismo se le hiciera saber más allá de este comentario? Yo diría que no. Porque me dice la siguiente hipótesis de trabajo. A mí me nombraron como ministro de atención preferente de causa de derechos humanos y yo no me puedo amilanar ante posibles amenazas. Me pongo un rey hipocondriaco, terminando en la vereda de quien me sigue, y yo digo, tengo que hacer mi trabajo como sea. Y cuál fue, digamos, mi propósito. Tratar de acelerar los procesos para que a la brevedad posible se supiera qué es lo que había ocurrido en Chile. Y tanto así que en estos 10 años en que estuve a cargo de esto, me llegan unas 90 causas más o menos de las cuales fallé, 44 y todas condenatorias. Y la corte me revocó únicamente una, que fue el de Jacqueline Binfa. Y invocaron la prescripción. Me gustaría hacerle una pregunta, ministro. ¿Cómo? Yo soy amigo de Miguel Krasnov, creo que es inocente. No solo está prescrito, amnistiado, sino que es inocente. Usted lo ha condenado a una cantidad de años que ya no me acuerdo, pero pueden ser más de 100. Y usted nunca lo interrogó personalmente. Siendo que la declaración indagatoria, el interrogatorio del reo, es un trámite esencial. Usted nunca, él me dijo a mí, nunca lo he visto. Y últimamente me dijo, curiosamente el ministro Solís, cuando se iba a retirar por haber cumplido 75 años, me llamó y conversó conmigo. Y ahí lo conocí. ¿Por qué nunca le hizo una declaración indagatoria siendo obligatoria? Qué bueno que trajo a colación este episodio. Efectivamente, a raíz de comentarios suyos, seguramente en el diario, que yo no conocía a Krasnov, a pesar de las condenas que tenía, inmediatamente llegué a mi oficina y dije, visítenme para mañana a Krasnov. Llegó Krasnov, me saludó muy obsequioso. Y le dije, usted no me conocía. Tiene mala memoria usted. Y yo tenía en el escritorio todas las declaraciones que yo le había tomado y que estaba la firma mía y la firma de él. ¿Esta es su firma? Sí. Yo lo interrogé. ¿Esta es su firma? Sí. ¿Qué fueron declaraciones, digamos, personales, cara a cara? Es evidente. Entonces, como le digo, qué sé yo, unas diez veces por lo menos. Pero en el libro autobiográfico de él, él cita todas las supuestas declaraciones de él ante usted y dice que son fotocopias obtenidas de otro expediente, en que él prestó declaración. Usted le sacó fotocopias y dijo, esta es la declaración de él. ¿Cómo se ve eso? Me están atreviendo un delito. Está en el libro de él. Hay un listado. No, sería interesante también, porque usted dice que se ha acercado a Krasnov. Bueno, tiene una cierta amistad, ¿no? Bueno, yo lo he ido a ver al penal primero Cordillera, después el señor Piñera. Justamente ha escrito columna muy laudatoria y muy defensora del señor Krasnov, que... Yo creo que es una persona honorable e inocente. Y no sé si le ha contado las torturas que él le provocaba y las violaciones que provocaba a las mujeres. Él me dijo, nunca torturé a nadie. Ah, bueno. Ni delante de mí se torturó a nadie. Eso me lo declaró. Y le creo más a él que a los que dicen lo contrario. Y le creer por la cuestión de que indica lo contrario. Porque ha sido toda la vida un caballero. Es una familia ejemplar, un personaje ejemplar, querido en todas las partes donde se desempeñó como comandante de regimiento. Y tenido por hombre honorable por todos los que lo conocen. Por eso le creo. ¿Usted, bueno, a propósito de eso? ¿Podría agregar yo respecto a la credibilidad de este señor? Recuerdo el caso de Diana Arón. En que ahí los testigos, que estaban detenidos en el mismo recinto, dicen que era la primera vez que lo ven gritar, en forma enfurecida prácticamente. Dicen, además de comunista judía. Y él dice, y lo vieron con las manos manchas de sangre. Entonces atribuían a Crano haber participado directamente en el deshuello de esta persona. Hay múltiples testimonios, por lo demás, de los propios exagentes, los colegas que inculpan a Krasnov, Romo, entre otros. Las exagentes como la flaca Alejandra, por cierto, cientos o decenas de testimonios que dan cuenta de, no solo la participación, sino de crimen, de la crueldad de este personaje. Entonces, si entramos como a defender cierta honorabilidad, la caballerosidad, porque es de una buena familia, es un caballero de muy buenos modales, bueno, estamos confundiendo, creo yo, los planos. Bueno, déjenme volver un segundo a otro tema, al que algo se mencionó aquí, pero el que no hemos profundizado. Si efectivamente Contreras tenía archivos secretos que en algún momento sacó de Chile. Voy a partir con usted. Algo vamos a contar después de lo que pasó a partir del diario La Segunda con una publicación que se hizo cuando hablamos de la directora. Sí, en esa oportunidad el diario comprobó que él había viajado a Punta Arena y desde ahí había despachado unos bultos. Se suponía que hacia Estados Unidos, pero no sabíamos bien. Y cuando publicamos esto, él lo negó enfáticamente y se creyó contra mí por esta publicación. Les propongo, de hecho, que hagamos la pausa, vamos a recordar esa historia brevemente en una nota y luego vamos a conversar sobre eso y que además que podrían contener esos bultos, que es probablemente uno de los grandes misterios que rodean la historia de Manuel Contreras. Vamos a la pausa. Esto es El Informante o luego de inmediato. Espérenos. De regreso en El Informante. Me gusta decir a mí que estas son las cuatro plataformas TVN, TV Chile, 24 horas y 24 horas.cl, en vivo transmitiendo nuestro programa editorial. Vamos a ir ahora con algo que habíamos estado conversando y que se había mencionado aquí y se refiere a lo que publicó el diario La Segunda en 1978 cuando Hermógenes Pérez de Arce era, de hecho, su director y que provocó incluso la respuesta judicial de Manuel Contreras. Javier Bellelo Orellana nos recuerda en la siguiente nota y luego lo conversamos. El 11 de noviembre de 1978, el diario La Segunda, que dirigía a Hermógenes Pérez de Arce, informaba acerca de un envío de documentos confidenciales a Europa por parte de Manuel Contreras, entonces general retirado del ejército. El periódico detallaba que el 20 de abril de ese año, Contreras había enviado en el barco Badenstein, de bandera alemana, una docena de maletas con documentos. Más tarde se sumarían otros tres bultos sellados, esta vez embarcados a través de la desaparecida compañía aérea Branny. En el caso del paquete aéreo, fuentes de la época señalaban además que fueron interceptados en Nueva York por agentes de la CIA, y que luego de duplicar el contenido por la inteligencia estadounidense, continuaron su camino a un país de Europa Occidental. ¿Existieron esos documentos? ¿Fueron enviados por Contreras? ¿Qué contenían? Y de ser así, ¿quién los recibió? ¿Y dónde están? Hermógenes, ¿qué podrían haber contenido esos bultos y esos documentos? No, nosotros lo ignorábamos. Lo que pasa es que había periodistas muy inquisitivos que lo siguieron a él a Punta Arenas porque se sabía que iba a hacer un embarque. Y entonces esa fue la noticia. Lo demás fueron suposiciones porque nunca se probó que realmente hubieran sido interceptados en Estados Unidos en que podía suponerse. Y el destino final era Europa, Alemania Occidental. Ahora, uno podría suponer que era información que tenía él. Yo no creo que haya sido una información de inteligencia propiamente tal. Puede haber sido información sobre actividades personales de mucha gente. Que podrían eventualmente haberle sido útiles a él. Pero información que tuviera que ver con el tema de derechos humanos, por ejemplo, no creo. Porque en alguna oportunidad él me hizo llegar en los años, en 2000 o algo así. Y entiendo que a todos los ministros les hizo llegar una lista en que determinó el destino de 600 y tantas personas que se decía que estaban desaparecidas. Y esto lo publicó en un libro que salió en 2001 que se llama algo así como La Verdad Histórica, Desaparecidos, tomó dos. En que él daba a conocer todo lo que se supone que era su información sobre personas que se decía que estaban desaparecidas. Y ahí había personas que habían viajado al exterior legalmente y que por lo tanto no estaban desaparecidas. Personas que no tenían existencia legal. Personas que habían sido vistos por testigos que habían declarado en notaría. Había una lista grande de ciento y tantas personas cuyos restos habían sido arrojados al mar, decía él. Después de haber sido desenterrados o después de combates con las fuerzas de seguridad. El total eran 635. Yo creo que él hizo un esfuerzo de informar todo eso. No creo que haya tenido información oculta. Voy a ir a ese punto en un segundo más porque hubo un intento por chequear esos datos y hay resultados que son bastante contundentes sobre qué terminó pasando con esa información. Pero antes, Juan Cristóbal, ¿qué podrían haber contenido esos documentos? ¿Qué es lo que indica hasta ahora lo que la información periodística de la época y hasta ahora brinda sobre estos bultos? Bueno, es efectivo que esa versión también fue recogida por los cables que se despachaban desde Chile por parte de la embajada de Estados Unidos y que se desclasificaron a fines de los 90. Yo no sé si la fuente de esos cables le mismo dieron la segunda. Yo creo que se puede hablar de hipótesis solamente. Manuel Contreras estaba cuidando la espalda en caso de ser extraditado o estaba adquiriendo un seguro de vida. ¿Es cierto? Si me pasa algo muy bueno, aquí están los documentos para incriminar a alguien más. Pero de todas formas, cuesta creer que, como se narra acá, un periodista haya ido detrás de Manuel Contreras a fines de los 70, un periodista de la segunda además, ¿no? O sea, que no eran los más, digamos, inquisitivos y los más investigativos, digamos, como... Pero tenía un director que daba instrucciones de inquilir la verdad de las noticias. Bueno, eh... Pero ¿cómo se explica que, perdón, ¿cómo se explica que el diario publicara esta información y que de hecho le valiera una acción judicial por parte de Manuel Contreras? En el contexto de la época, un periodista que va detrás espiando a Manuel Contreras, digamos, el gran conspirador, un diario completamente oficialista... ¿Los periodistas no espían, investigan? No, digo, estoy hablando del contexto de la época, más bien del... Ya, pero el hecho, ¿cierto? De la prensa oficialista de la época que da cuenta de que descubre, ¿no es cierto?, en una labor investigativa inédita, cosa que nunca antes había ocurrido, respecto a lo que ocurría al interior de la dictadura, y descubre, digamos, una suerte de container o maletas que se hablan con un montón de información, eso sin duda da para cuestionarse. Yo no digo que haya información, digamos, que haya tergiversación en eso, pero sí uno puede perfectamente preguntarse, bueno, ¿dónde se filtra esa información, digamos? Es el mismo Contreras que pone un cebo, que pone un palito, que pisan fácilmente para él mismo dar una señal. Estoy enviando información, ¿no? En ese sentido, cuesta mucho creer que un periodista haya descubierto una operación de esa magnitud con todos los agregados que tiene. Ahora, al margen de ese debate, que me parece que sí, sin embargo, sí es muy interesante, vamos al fondo de lo que podrían contener eventualmente esos documentos, y la pregunta es si es cierto, como indicaba también la información, que tampoco está comprobado, como bien dice Hermógenes, de que Inteligencia de Estados Unidos pudo haber duplicado esos documentos, porque los interceptó, porque hasta el día de hoy, Estados Unidos los mantendría en reserva. Visto que ellos ya han desclasificado un montón de información, y particularmente una figura a la que no le tenía simpatía. Sí, todo lo que tiene que ver con esos documentos que supuestamente Manuel Contreras habría enviado por barco, y por avión, y en contéiner, y en maletas, digamos de forma aparatosa, y que fue descubierto por un vespertino oficialista en esa época. No, no era oficialista, perdona que te interrumpa, pero eso es una ofensa para un periodista. Era tan poco oficialista que en una oportunidad me clausuró el gobierno el diario tres días. Ah, y no lo habrán persiguido como lo persiguían la prensa oposición, ¿no? No, en ese sentido podríamos discutir mucho. El número de revistas políticas opositoras era mayor que el número de revistas políticas gobiernistas en el gobierno militar. Bueno, pero no, tampoco es el punto, ¿no? A lo que voy es que, a fin de cuentas, esa discusión me parece que es inútil, porque esos documentos nunca más han aparecido, y probablemente, quién sabe, si llegan a aparecer. Lo interesante es ver qué pasa con los archivos verdaderos de la DINA y los archivos verdaderos de la CNI que pasan a administración del ejército. Estamos hablando de la dirección de inteligencia del ejército, digamos, que recepciona todo ese material. Y ahí es interesante considerar un reportaje que publicó hace un par de semanas, CIPER, que habla justamente y da cuenta del testimonio judicial de exfuncionarios del ejército que testifica haber visto y haber trabajado con archivos que habrían pertenecido justamente a ese periodo y archivos que estaban en los subterráneos de la DINA hasta el año 2005. Bueno, y ahí viene otro punto interesante, porque el ejército ha negado sistemáticamente que tenga esos archivos y, de paso, ha negado una serie de informaciones bajo el argumento de que no los tiene. Y eso también creo que llega o nos liga con la noticia de hoy día, que justamente el exfiscal Torre Silva ha sido condenado a 10 años justamente por una operación que involucra primero la ejecución de un crimen y después un silencio, un arreglo de silencio, un pacto de silencio para que ese crimen no sea resuelto. ¿Qué significa todo esto? Que obviamente el ejército, las evidencias le apuntan a que ha estado negando, desconociendo hechos que la justicia ha dado, por cierto, sistemáticamente a partir de comienzos de los 90. Solamente para complementar eso, si es posible, señor director, Andrea, recordemos las palabras que pronunció el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el comandante en jefe del ejército durante la jornada de hoy en la comisión de defensa en el Congreso, que fueron palabras que, por supuesto, que van a seguir generando debate a partir, entre otras cosas, también de la discusión sobre los pactos de silencio. No va a haber ninguna protección desde la perspectiva del ejército a aquellos que han sido violadores a los derechos humanos. No existe pacto de silencio, el pacto de silencio institucional que se refiere al comandante en jefe se refiere a la institución como tal, a la institución ejército. Lo que ha sido hoy día denunciado por parte de los conscriptos que han señalado tendrá que ser investigado en los tribunales de justicia, como corresponde. Yo he insistido de que el pacto de silencio no existe como institución porque no está dentro de la ética ni tampoco dentro de la doctrina. No podemos nosotros amparar ningún tipo de pacto de silencio, dado que tenemos una cadena de mando clara y fundamental que lo estipula la Constitución y los reglamentos. Lo que yo manifesté con respecto a los retirados, que son personas que ya no están en el ejército y hay personas que en el derecho a la defensa pueden mantener silencio o entregar testimonio cuando ellos lo estiman conveniente como parte del proceso de defensa que tiene toda persona. Alejandro Solís, ¿a usted de los que piensa que con la muerte de Contreras se puede abrir espacio para que personas involucradas en violación a los derechos humanos hoy día quisieran colaborar, entregar antecedentes que hasta ahora no han brindado? No, pero yo quisiera volver al párrafo anterior cuando él da a conocer su opinión respecto a los documentos que existirían. Yo creo que esos documentos están en Chile. Y tengo una prueba bien concreta. Cuando yo tramité el proceso por la muerte del general Prats, uno de los acusados, que era Pedro Espinosa, me hace llegar un documento que era el informe del coronel Morales Salgado a Manuel Contreras diciendo, cumpliendo sus órdenes, fui a Buenos Aires y contacté que el general Prats vive en esta dirección, tiene tales teléfonos, usa tal auto, no tiene resguardo personal y su señora tiene una boutique. Y entiendo que usted después lo cita, además. No, es decir, me lo reconoció, obviamente. Entonces, lo que no quiso decir Espinosa es de dónde había sacado ese documento. Pero se suponía que era de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Ahora, ¿esos documentos podrían estar dónde? Por eso, estaba en la dirección, se supone que lo sacó de ahí, o alguien se lo hizo llegar. Pero, a raíz de la publicidad que tuvo esto, el director de Inteligencia del Ejército dijo que venga el ministro a revisar aquí. Yo ingenuamente partí. Me mostró un estante que había en papeles de mapas de Perú, de Bolivia, que no había nada atingente a mi causa. Y en un momento me dice, mire, esos sacos de basura, he dicho que no los voten mientras usted no los revisa. Es una manera de burlarse. Entonces le dije, general, aquí termina mi visita. Pero, ¿cómo se lo voy a invitar a almorzar? No le dije. Su lógica es que están escondidos en algún lugar dentro de la dirección de inteligencia del Ejército. Vuelvo con la última pregunta, entonces. Con la muerte de Contreras, ¿crees que se puede abrir la posibilidad de espacio para que personas que hayan estado involucradas en violación a los derechos humanos hoy día se sientan con un grado mayor de libertad de entregar información? Yo lo veo difícil. No ha ocurrido hasta ahora. Creo que puede seguir ocurriendo del mismo modo en que ha operado la justicia. consiguiendo confesiones también bajo presión o bajo el atractivo de rebaja de pena de lo que son los estamentos medios e inferiores que van delatando, van abriendo estos secretos que se han mantenido por tanto tiempo y finalmente van llegando a los mandos superiores. Eso yo creo que va a seguir siendo en ese sentido, de esa forma. Y creo que también es importante que esta discusión, vuelve sobre el gran tema de nuestra transición política. De qué manera el Ejército, las Fuerzas Armadas se subordina al poder político, a dónde deben estar. Y cada tanto, ciertos hechos nos recuerdan que las Fuerzas Armadas no están subordinadas al poder político. Las Fuerzas Armadas, digamos que tienen un mandato propio cuando se trata de estas materias. Y el poder político no ha logrado, en el fondo, poner coto o poner una voluntad sobre las decisiones del Ejército. Y podemos, bueno, conversar por qué. Creo que es interesante analizar por qué el Ejército sigue siendo un Ejército que sigue rindiéndole culto a la dictadura y a Pinochet. Pero eso no puede ser más inexacto. Yo creo que los más débiles en la sociedad chilena son las Fuerzas Armadas. No se atreven a nada. Los jueces de izquierda han pasado por sobre el derecho, han metido presos a todos sus uniformados en retiro que han querido. Entre otros, claro, usted es el principal, pero entre otros. Han metido presos contra la ley, contra la amnistía, contra la prescripción, contra la cosa juzgada, como en el caso Quemados, que hemos visto que había un fallo de hacía 29 años y han pasado por sobre eso. Entonces, ¿qué fuerza van a tener instituciones que no son capaces ni siquiera de levantar el dedo? No digamos ruido de sable, ni carraspera. Quisiera contradicirlo con un caso personal. El año pasado, en el feriado judicial, el 9 de febrero, me llama el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz me dice, Alejandro, quiero hacer algo que no se ha hecho nunca. Quiero nombrarte a ti asesor de los ministros que llevan causa de derechos humanos. Firmamos un contrato de marzo hasta diciembre. Empecé a trabajar ahí, revisando los materiales que tenía, se produce la inauguración del año judicial y el Mercurio publica una nota que yo diría qué importancia tiene. Decía, ex juez que conoció el caso Prat, nombrado asesor de derechos humanos, pero agregaba, con el desconcierto de sus pares, quien estima que es improcedente. Ante esto, partí yo a la Corte Suprema a hablar con Hugo Dolmes, que es el ministro que tiene a su cargo la coordinación de los ministros de derechos humanos. Y antes que siquiera yo lo saludara, diciéndole como está, Hugo, me dice, ah, un mojoncito en papel, se lo fan. Los militares han venido aquí a pedir que termine tu contrato. Estamos hablando del año pasado, así que yo creo que alguna fuerza tiene, porque al otro día, pero claro, al otro día, Sergio Muñoz me dice, mira, por los incidentes que se han producido, por favor renuncie. Tienen tanta fuerza que hay 100 que están presos, son octogenarios, están enfermos, hay 1.200 más procesados, mientras los terroristas de izquierda están todos libres, todos amnistiados, porque en virtud de la ley de amnistía, e indultados aunque hayan cometido hechos de sangre. Después de la fuerza que tiene, Sosolí, solamente para precisar, ¿quién le dice que se le termina el, digamos, puesto asesor? ¿Quién le comunica formalmente ese día? Sergio Muñoz. Sergio Muñoz. Claro. ¿Y Hugo Dolmetsch es el que le dice que los militares? ¿Le dice que militares fueron? No. No, pero le dice sí. Los militares han venido aquí a protestar por tu nombramiento. Pero militares en retiro, militares en servicio activo. ¿Cómo le digo que no le iba a pedir detalles? No, pero alguna cosa habrá escuchado después. No, no, no. Me alegro de saber que algo hicieron, porque no han hecho nada. Con este tema, que es para reportearlo de todas maneras, quiero agradecer a los tres que hayan estado sentados con nosotros conversando esta noche aquí en El Informante, Juan Cristóbal, muchísimas gracias. A Alejandro Sosolí, muchísimas gracias. A Hermosquenes, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Nos queda, por supuesto, Informante. Vamos a la pausa. Vuelve Pablo Araujo al regreso. Espérenos. Ya regresamos. Gracias. Este es El Informante y llegó el momento de conversar con Pablo Araujo. Pablo Araujo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo que decirte varias cosas. Primero, buen corte de pelo. Ah, bueno, muchísimas gracias. De hecho, me dicen que me veo más joven. El juez Solín me quería dar 30 años. No, mejor no, que el juez Solín no me dé nada. Lo segundo, te quiero decir que es la gente de allá que está en el público. Me acabas de decir, ¿quién es ese caballero que está ahí? El de Monerón. Tío, tío, así me dijeron. ¿Quién es el tío que está ahí? Ah, qué lindo. La verdad que, bueno, vengo a tratar de descomprimir un poco el ambiente. Ahora, con la competencia de Hermosquenes Pérez de Arce, es imposible. Porque decir que Krafnov es inocente, que el juez Solís miente, ni a Woody Allen se le ocurre eso, ¿no? Realmente, es el humor negro, pero absurdo. Yo escuché bien o estaba algo así, ¿no? En realidad, te cuento, bueno, estoy de buen ánimo y todo, aunque las lluvias me tuvieron a maltraer. Cometí la imprudencia de salir sin paraguas el otro día. Fui al Econo de la esquina. Les mando un saludo a la gente del Econo. Siempre me piden. Soy el mechero favorito de ellos, ¿no? Pero es verdad. Y llego, viste, llegué tan, pero tan mojado, tan, tan mojado que me decían alcalde plaza. Y, ojo, hoy el alcalde plaza, fabuloso, es un tipo re ingenioso, se comparó con Nelson Mandela, y es verdad, ambos pasaron a mejor vida, ¿no? De hecho, ¿cómo no van a pasar a mejor vida? Ustedes vieron la casa, no sé la de plaza en todo caso, pero la de Vítory, yo te juro, me quedaría a vivir ahí. O sea, si la Corte Suprema me revocara el arresto domiciliario, lloraría, ¿viste? Yo sufro de agorafobia, te digo la verdad. Y, bueno, la superé con un curso que era que supere la agorafobia sin moverse de su casa, pero en una casa así me quedó toda la vida, ¿viste, no? Vivo en un apartamento normal, chico, ¿no? De hecho, arriba vive el fiscal Ayala y sufro de filtraciones. No, porque estos alcaldes, ustedes hicieron oro de una manera increíble a través de la basura. Yo, por ejemplo, nunca tuve oro y con decirte que a mi novia tenía que pedir una lluvia plateada, ¿no? Porque, joder, pero es pertinente en todo caso la comparación que hizo Luis Plaza, ingeniosa además, con Nelson Mandela. Bueno, ojo, la otra vez dijo también que él era un perseguido político. O sea, no se dedicará a la basura, pero está reciclando frases de otro en todo caso, ¿no? Pero dijo que Plaza, que si comparaba a Nelson Mandela, y puede ser, porque actualmente Nelson Mandela tampoco trabaja, ¿no? De hecho, no sé si lo leyeron ustedes, pero las memorias de Nelson Mandela, él confiesa que en su juventud fue tan pobre que tuvo que alimentarse de la basura. O sea, es igual que Luis Plaza. Exactamente. Y fíjate otra coincidencia, que es que en los billetes, o sea, el nombre de Mandela sale en los billetes de sudafricano y el de Plaza de las Platas Negras. O sea, hay una... No, pero hablando en serio, hablando en serio, son absolutamente distintos, ¿no? Uno es bien oscuro y el otro es Nelson Mandela. Y además hay otra diferencia fundamental, que es, porque son al revés, exactamente al revés, de hecho tomaron caminos opuestos, porque Mandela saltó de la cárcel a la política, ¿no? Ok, se entendió. Y Luis Plaza se va a pegar un salto tan grande y unas volteretas que en la comuna lo conocen como Cerro Navia Comanechi, digamos, ¿no? Incluso, bueno, todo esto vendría a ser un problema de educación. Viste que se dice, parece que está investigado y comprobado, que el alcalde de Plaza habría falsificado el diploma de cuarto medio y cuando la gente escuchó esto, no lo podía creer. Quedaron asombrados. Decían, ¿qué? Luis Plaza fue al colegio. No, no te puedo creer. No. Bueno, no. Por supuesto que fue, pero... Sí fue al colegio. Lo que pasa es que hubo un problema, a raíz del problema de educación, porque Luis Plaza pensaba que Nelson Mandela vivía en la estación central. Cuando leyó que Mandela estuvo 27 años tras las rejas, se fue a buscarlo atrás del metro. Bueno, pero no digamos, hay políticos que trabajan, no todos los políticos son flojos, ¿no? Mandela y Obama trabajan como negros, en todo caso, y de repente sacó justamente de ahí el ejemplo, que convengamos que, en todo caso, a ver, Plaza y Piñera pertenecen ambos a Renovación Nacional, pero estoy seguro de que no fue Piñera el que le aconsejó esa comparación, porque Piñera piensa que Mandela es el chofer de conduciendo a Miss Daisy, ¿no? Bueno, puede pasar. Ahora, a mí me confidenciaron que en realidad, que en realidad, bueno, un saludo a Morgan Freeman, bueno, grande. Es que es muy parecido. O sea, que a mí me confidenciaron que Plaza en realidad nunca quiso ser alcalde, pero cuando escuchó a los vecinos decir que pagar el pasaje de micro para ir a votar era tirar plata a la basura, dijo, bueno, se le prendió la pocheta. Ahora, una sugerencia, en todo caso, para el alcalde Plaza, mejor comparate con Paulo Coelho, porque ese sí que hizo plata con basura. Ya, ok. Coinciden conmigo. Un aplauso, Raúl. A nosotros, nosotros acá leímos, acá nosotros leímos de Hegel, la dialéctica del mamo y el esclavo, por ejemplo, por decirte que Mógenes no lo he hecho. A propósito, ¿qué me dices de las revelaciones que presentamos hoy día sobre Manuel Contreras, su secreto, los documentos, en fin? Bueno, la verdad que te confieso que yo pensaba que sabía bastante de Manuel Contreras, pero lo único que había leído era la biografía de Mónica Lewinsky, y yo amamos, este... Sí, que bueno, la chica... Bueno, tuvo su momento la chica. Ahora se convirtió en la... Está viendo nuestra directora. Está viendo la directora, sí. No pasa nada hasta ahora. Carmen Gloria, por favor. Carmen Gloria, la Gioia, ¿no? Gioia, Gioia. No, pero ahora Mónica Lewinsky está totalmente cambiada. Gioia es una chica absolutamente puritana. Ahora ni Moisés le separa las piernas, te juro que... No, es increíble. Lo que sí, hablando en serio, lo que me da pena es lo del pacto de silencio del ejército. Yo te juro que antes pensaba que en el ejército se levantaban a las 5 de la mañana por disciplina. Y no, dice, ¿cómo van a poder dormir con ese cargo de conciencia, no? Tiene que... Les queda nada. Y sí, porque hoy, por ejemplo, estuve con Alex Hernández, acá al lado, y me decía que va a haber cambios, te digo, un poco más faranduleros, en el festival de Viña del Mar, los artistas van a actuar por primera vez sin público porque desapareció el monstruo. De hecho, era obvio que iba a desaparecer el monstruo, de contar antorchas cómo no iba a terminar quemado, ¿no? La gente, de hecho, salió tanto humo negro que la gente no sabía si era una cremación o el cónclave del gobierno, ¿viste, no? Otra cosa que duele también son esas bestias que hay por internet que circulan agradeciendo públicamente los supuestos servicios que prestó el Mamo Contreras, ¿no? Esa bestia por internet, realmente, o sea, no veía tantos animales navegando desde la Arca de Noé, realmente, ¿no? Uno puede decir realmente, ¿viste, que, o sea, en los últimos momentos el Mamo Contreras lo pasó pésimo, realmente, estaba más sin su amor, sin dinero incluso, fue a solicitar un préstamo y le pidieron las tres últimas liquidaciones. Imaginate lo que fue eso. Todo lo que tuvo que venir para atrás, bueno, además, eso sí que era el antecedente, ¿no? Pero bueno, todos esos comentarios, no sé cuánto, a esta altura del partido me parece que generan muchísimo rechazo y desaprobación. Hablamos a propósito de eso mismo, las encuestas, la desaprobación, lo que dice la gente, y eso es un dedo sobre la presidenta, por ejemplo, el gobierno. Y bueno, pobre presidenta, ¿no? La presidenta y las encuestas se llevan también como un árabe la circuncisión, ¿no? Este, no, no sé, o sea, sí, pero yo la siento muy sola, o sea, la presidenta la siento más sola que Mandela en el Ku Klux Klan, ¿no? Que agradezcamos en todo caso que gracias a la educación que impartió Mandela, ahora los niños sudafricanos piensan que KKK son tres átomos de potencia. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, ¿no? Pero la verdad que sí, yo siento un poco como que la están abandonando todos, ¿no? Incluso hasta San Paoli quiere dejar la roja de todos, ¿cómo va a poder ser eso, no? Hoy me confidenciaba el chupi de ese cupé, además mirá todos los datos que te doy, que Luli ahora quiere ir de vacaciones a San Paoli porque leyó que San Paoli estaba cerca de México, ¿no? Entonces, es una volumen. Pero, te digo la verdad, pero así lo siento es el tema de Bachelet. De hecho, fíjate, están los helicópteros dando vueltas por ahí, por los aluviones, preguntan, ¿hay alguien aislada? ¡Yo, yo! Dice Bachelet, ¡soy yo! Y de hecho, por eso, supongo, se están yendo todos, que por eso, andás a ver si por eso no aumentaron los pasaportes, ¿no? Subieron los precios de los pasaportes porque no huyan más, fíjense todos acá. Imagínate, Frey, lo que va a gastar, que tenía una Biblia, que tenía más pasaje que la Biblia, el débil. Que en su momento viajó por todo, ¿te acordás? En todo su mandato viajó por todo el mundo, incluso una vez viajó a Chile, me contaste. Una vez Frey fue a la Araucanía y le preguntó a un mapuche cuál era su ocupación. O sea, un río tremendo, ¿te acordás? Este, no sé, yo creo que la autoridad, este tema de los pasaportes, están haciendo la visa gorda, en todo caso, porque nadie entiende por qué esto lo van a subir. Tampoco se entiende tanto la preocupación de todo el mundo como si todos fuéramos a viajar, ¿no? Pero la presidenta sí está sola, pero ojo, digamos algo, para mí la presidenta tampoco... A ver, en todo esto también, los otros no son... Hay empresarios, hay un montón de gente de poder que presiona de tal manera, porque no es que sean el bando de los buenos, ¿no? De hecho, te digo que la presidenta, por ejemplo, cuando sale al balcón de la moneda a saludar, los empresarios son los que le dicen, siga adelante, siga adelante, ¿viste? Pero sí, no todos, no todos, por supuesto, pero sí. Pero Bachelet no es el diablo, señores, de ninguna manera, porque si Bachelet fuera el diablo, en estos momentos estaría pinchando al mamo, ¿sí o no? Sí, sí. Pero además, bueno, traiciones también dentro del seno de la concertación, ¿no? La verdad que hay gente en la concertación que algunos le han pagado tal pero tal puñalada que la han convertido en una alcancía, ¿no? Y es tremendo, porque hay algunos de estos sujetos candidatos que son realmente como un peluche de máquina porque se entregan por la moneda. ¿Viste? Bachelet dice, yo no entiendo... Sí, está buena. Acuñala ahí. Candidatos, peluche de máquina, se entregan por la moneda, ¿no? Y Bachelet, pobre, sale en la tercera diciendo que se saca selfies con la gente, que la gente se sigue, bueno, yo la verdad que creo que con una aprobación tan baja yo creo que te sacás una selfie justamente para asumir tu autoestima, ¿no? Yo confieso que tengo la autoestima tan baja que no me tiro al metro porque dice prohibido arrojar basura a las vías, ¿no? Mejor désela a Víctor y Plaza, ¿no? Pero bueno. Después también las divisiones internas dentro de la democracia cristiana, por decirte, ¿no? Son tremendas, son muy elocuentes, aunque Jorge Pizarro dijo que la democracia cristiana era un equipo. Y sí, es verdad, es un gran equipo. En el primer tiempo juegan de derecha a izquierda y en el segundo tiempo de izquierda a derecha. Bueno, pero hay gente que igual sigue apostando por el gobierno y esto es fantástico. De hecho, ayer fui al Montichelo y estaba Guillermo Tellier jugando una ficha. Bueno, este, muchos dicen que las reformas están quedando todos por la mitad, igual que la bandera de la UDI este fin de semana último. No, entonces no estaba a media hasta, no era, no estaban de duelo por el mamo. Están de duelo de hace mucho tiempo, atrás, digamos, no tiene nada que ver lo del mamo. Ya, ¿alguna otra cosa que te preocupe, por último? Sí, dos cosas para terminar. La primera que pusieron una antena, esto es verdad, pusieron una palmera disfrazada de antena de celular al lado de mi casa. O sea, una antena disfrazada de palmera. Exactamente. Y, este, la palmera ya tiene cáncer en los cocos. Es tremendo. Y, lo segundo, le quería mandarle un saludo a mi ahijada que está en Uruguay, que cumple años. Ah. Sí, podía ser. Un aplauso. Un aplauso. Algo de corazón tiene al final Pablo Araujo. Muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Saludos yo ya, perdón. Bien, pues, nosotros estamos terminando ya, nos ponemos de pie, Pablo, si quiere, se pone de pie también. Lindo polerón, ¿eh? Lindo, lindo. No sé si es para un estelar, pero bonito. Oiga, nosotros terminamos. Muchas gracias, gracias al público por haber estado aquí. Gracias, gracias. Un aplauso para ustedes también. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos juntamos mañana en Vía Pública y en Medianoche, esta noche a Medianoche, junto a Ignacio Uribe. Que estén muy bien, buenas noches. Si me la ves, una vez se me va un día y otra vez, esta es mi, si me la ves.